Música Hey saludos, muy buenas tardes de toda mente de Youtube Ya saben que les habla su amigo de siempre Frankie Armour Bienvenidos a todos a nuestro canal Y como siempre dándole las gracias a toda gente que se ha suscrito Que me siguen dejando mensajes de motivación Sus preguntas, sus dudas Siempre estamos aquí a la mejor disposición Siempre dándoles la mejor alternativa O buscando la mejor alternativa para todos ustedes Cada vez que van a buscar o tratar de adquirir algún producto Así que muy muy agradecido por todas esas personas Y al igual en el Instagram Ya saben que me pueden conseguir por Frankie Armour Y de igual manera mi gente Siempre, siempre que pueda tener tiempo Sacar tiempo para ustedes Muchos de ustedes han visto que así lo hago Compartir de estos tipos de productos de D-Rock Y ya ustedes saben mi gente Seguimos con esta motivación ¿Verdad? Del entreno, etc. Así que estamos bastante ocupaditos ¿Verdad? Así que muy contento por eso Y sobre todo contento porque gracias a ustedes ¿Verdad? Seguimos hacia adelante Haciendo más videos para ustedes Como siempre con mucho gusto Y hoy estaremos compartiendo con ustedes Un nuevo producto De esta nueva edición Así que muchos de ustedes me imagino Que estarán esperando Este review ¿Verdad? Ya que este producto Entiendo yo que sería uno de los más utilizados Por todos nosotros Así que aquí lo tenemos mi gente Este producto lo adquirí en Dix Sporting Good Mi gente Dix Sporting Good Dix Sporting Good Nada mi gente Que ya ustedes saben Entre Dix Sporting Good Under Armour Compré online Ondele Ondele Online Etc. Etc. Muchas cositas Así que en ambos ¿Verdad? En ambos websites O ambas tiendas Así que Así me confundo Pero rápido Caigo en tiempo Así que Nada mi gente Pero si este producto Lo conseguí la Under Armour Y Obviamente Aquí Lo llegué a ver Pero llegó un poquito tarde En cuanto al size Así que Nada mi gente Pero ya lo tenemos Y Era uno de los que ya quería Empezar a estrenar Esta semana Ok mi gente Así que Vamos a Jax mi gente Nada más Y nada menos Que Boom Aquí lo tenemos mi gente Como decimos nosotros La pantalón corto De esta nueva edición Pueden ver El color verde Con negro Que muchos de nosotros Sabemos que D-Rock Lo ha utilizado En sus videos De la promoción De esta edición ¿Verdad? De estos colores Bien bonitos Bien llamativos Así que aquí lo tenemos Mi gente Y este es Talla o size Medium ¿Ok? Talla o size Medium Así que Vamos allá mi gente El material Es tipo Es tipo ¿Verdad? Por decirlo así Tipo este Traje de baño Como se le llama aquí ¿Verdad? Que se usa para la playa No es tipo Licra No es caliente No es tampoco Se podría decir Que se puede usar Como para correr También El material Pero no es ese material Fino Que todos conocemos Que se utiliza Verdaderamente Para correr Que es fresco Que algunos de ellos Muchas veces Son hasta casi Transparentes Tan finos Que son ¿Verdad? Porque obviamente Son para mucha gente Que hacen carreras ¿Verdad? Como le conocen 5K 10K Etcétera Pero este pantalón Diría yo Más bien Es tipo Playa ¿Ok? Para la playa Ese tipo De material ¿Ok? Y El único logo Que tiene ¿Verdad? Viéndolo por encimita De The Rock Es en la parte Derecha Inferior ¿Verdad? Tiene el logo De The Rock Está chévere Porque pues por lo menos Se ve bastante ¿Verdad? No es algo bien pequeño ¿Verdad? Como el de Under Armour Que es cosido Y más nada Por lo menos se ve Algo Sobre The Rock ¿Verdad? Y Pues si acaso Este es pegado No es cosido ¿Ok? Así que tengan mucho cuidado Es pegado Y es como si fuera Tipo goma El material ¿Ok? Es como si fuera Tipo goma ¿Ya? Es una goma Este producto ¿Ok? Obviamente Se ve Si lo miran De cerca Se ve Que sobresale Un poco ¿Verdad? O resalta De ¿Verdad? De este material Pero es goma ¿Ok? No es cosido Que miente Por si acaso Y En ambas partes ¿Verdad? En ambos lados Tienes este detalle ¿Verdad? Que es abierto Pueden ver Aquí Y en el otro En el otro lado ¿Verdad? Que es abierto ¿Verdad? 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 Trenen sus bolsillos También Son bastante profundos ¿Ok? Son bastante profundos Cuando me lo ponga Pues se darán cuenta Sobre ellos ¿Ok? Diría yo Que es un size normal ¿Verdad? En los bolsillos Y en la parte de atrás Y otro bolsillo Que honestamente A mí No me llama la atención ¿Verdad? O no estoy tan de acuerdo Porque es Eh Está chévere Lo del logo De Under Armour Que es cosido Pero si se dan cuenta Es Este bolsillo Es tipo Eh Como decimos nosotros Mallita ¿Verdad? Transparente Pueden ver Y obviamente No le aconsejo a nadie Que ponga su cartera Aquí ¿Ok? Su cartera Un objeto Filoso Que lamentablemente Es bastante oscuro ¿Verdad? Pero Eh Si van a estar Un ejemplo Muchos de ustedes ¿Verdad? Que vayan a la playa Y estén sin camisas Que estén enseñando ¿Verdad? Sus abdominales Pues ya saben Que Se les va a notar Fácilmente La cartera ¿Ok? Así que tengan Mucho cuidado Con ese detalle De su cartera ¿Ok? Pueden ver Es cosido Este detalle Es cosido Pueden apreciar Es cosido ¿Ok? Es cosido No es Eh ¿Verdad? No contiene elasticidad Ni nada por el estilo La parte de arriba Si contiene elasticidad ¿Verdad? Contiene poco Pero tiene ¿Ok? Así que Vamos a ver Que otro detallito Eh Me hubiese gustado Mi opinión Que hubiesen hecho El logo aquí De D-Rock También ¿Verdad? Grande Como el que fue Las ediciones anteriores Que fue aquí ¿Verdad? Cosido Y tenía el logo De D-Rock Bastante grande Así que Me hubiese gustado Ese detalle ¿Verdad? O que dijera Vuelta redonda Project Rock También hubiera sido Algo chévere Algo diferente Y por lo menos Este estiro ¿Ok? Bastante Como pueden ver Así que Ya saben Estira bastante Bien Es fuerte Se siente Bastante fuerte El material ¿Ok? Bien chévere Y Vamos a virarlo Ya tengo una idea ¿Ok? Mirenlo aquí Como siempre Les he aconsejado Mi gente Tengan mucho cuidado Con los objetos Filosos Porque miren ¿Ok? Estos son los bolsillos De por dentro O sea Me atrevo a decir Que este pantalón ¿Verdad? Aquí se le conoce Como Traje de baño Para las playas Para río Piscina Etcétera Obviamente Todo lo que tenga Que ver con agua Como pueden ver ¿Ok? Así que tengan Mucho cuidado Con este detalle Como siempre Les he dicho ¿Verdad? En videos anteriores O de videos De hace añitos Atrás Que tengan cuidado Con los objetos Filosos Tal como las llaves ¿Verdad? Que es algo común Que siempre está Con nosotros Así que mucho cuidado Con esas cositas Que no las vayan a romper ¿Ok? Voy a virar Les muestro Todo lo que estira Tiene Cordones gavetes Pero son sencillos Son negros ¿Verdad? No hay nada No dicen nada ¿Ok? Bien sencillito Y Aquí estamos Aquí estamos Mi gente Dice El size Que es medium Y es hecho En Indonesia ¿Ok? Y déjame leerle El otro De una vez ¿Ok? Dice ¿Verdad? Talla Mediana Size Medium Hecho En Indonesia 87% Poliéster 300 Eh 313% De elastano Bien 300% Jejeje Y obviamente Es esta De coloración Que sabemos Que viene siendo Lo que es El logo De D-Rock ¿Verdad? Ya que es Tipo goma Y lo pueden ver ¿Ok? Talla mediana ¿Ok? Y ya saben ¿Verdad? No es hecho En Vietnam Es en Indonesia Que ese es otro lugar También ¿Verdad? Sabemos Conocemos Que hay bastantes Productos Que son hechos De ese país Y el material Es muy muy bueno ¿Ok? Aquí tienen Los ambos logos De D-Rock Donde damos Su firma Y Aquí ¿Verdad? Dice Eh Project Rock ¿Verdad? Print Eh Short Así que El printer Me imagino Que será esto ¿Verdad? Tipo de imprimido Eh Short Que viene siendo De corto ¿Ok? Este aquí Y Cuando lo vire Lo voy a enseñar Otra vez Eh Unos detallitos Que se con forma De cuadro Y mi gente Aquí está El precio Etcétera ¿Verdad? Lo que costó El producto ¿Ok? Y vamos a voltearlo Para mostrarles Para mostrarles El detalle Del pantalón Es como si estuviese En el agua Por decirlo así ¿Ok? Como si estuviese En el agua Y Eh Tiene Muchos Muchos Eh Como cuadritos ¿Verdad? En la parte ¿Verdad? Que se ve como que Tiene el color verde Y se va desvaneciendo Si se dan cuenta Esta parte De aquí Se nota bastante Como si fuese Muchos cuadritos ¿Ok? Yo diría Prácticamente Resumiendo El pantalón Es como si fuera Estuvieras En el agua En el océan ¿Ok? Así que Si hay un par de segunditos Mi gente Para ponérmelo Para que vean Como queda Como luce Talla mediana ¿Qué mi gente? Eh Yo no los adquiero Eh Talla pequeña Size small Chica Aquí está la moda ¿Verdad? Que es algo pequeño O más recogido Ahora se Ahora se busca Los pantalones Por pulgadas Cinco pulgadas Siete pulgadas Etcétera Yo trato de mantenerme En lo clásico De que el pantalón Me quede A nivel de las rodillas O un poco más Abajo de las rodillas ¿Qué mi gente? Así que Si me van a perder Segunditos Vengo Jacks Mi gente Ya mi gente Estamos de vuelta Y Ya estamos Tiempo Para compartir Si se dan cuenta Tuve que cambiar La cámara Porque Estoy tratando De usarlo De la otra manera Para que se vea Todo derecho Las letras Etcétera Pero el pantalón Quiero mostrarlo Como Pues como se supone No quiero que se me quede A mitad O muy corto Despegar el video Así que Pues a razón Tuve que Virar la cámara Pero es con el propósito De mostrarles bien El pantalón ¿Ok? Así que aquí está Medium Talla mediana ¿Verdad? A nivel de las Un poquito más arriba De las rodillas Por ejemplo Aquí tiene El corte ¿Verdad? En el otro lado También Tenemos el logo De Big Rock ¿Verdad? Project Rock Y aquí tiene El corte ¿Verdad? Talla mediana Los El size De los bolsillos Es normal Bastante normal Lo común En todo pantalón En la parte de atrás ¿Verdad? El bolsillo Que es cómodo Vuelvo y digo Se siente Como si fueran Los pantalones De Que se utilizan Para la playa Como se le conoce Es que las traje de baño Como pueden ver También La parte de atrás En este caso Yo no necesitaría Tener que amarrarme El pantalón Es bastante Estira bastante Y ajusta Lo que me gustó Del pantalón Lo que me gusta Es que El gavete El cordón Es por dentro ¿Verdad? Son por dentro No es como Son las otras ediciones Que es por fuera Y a veces Tú te lo amarras Y se nota Como un chichón Aquí así Medio feito Pero Es lo que hay Que ya saben Mi gente Súper Súper Obviamente Cómodo Liviano Recuerden No es un material Que conocemos Que es caliente Que es pesado Esto es todo Lo contrario Súper liviano Cómodo Lo estaremos Haciendo la prueba Cuando vayamos A hacer cardio A ver Que tal No funciona Ok mi gente Así que Así que Era lo que quería Compartir En la tarde De hoy ¿Verdad? Con este nuevo Producto De D-Rock Así que Ya saben Mi gente Como siempre Púlgale arriba Las dudas Pregunta En la caída De comentarios Siempre estamos Aquí para Estar a la mejor Disposición Al igualmente En el Instagram Así que Estén pendientes Mi gente En cuanto A lo que es Los websites Under Armour Ahora mismo Tiene muchos Muchos Descuentos Muchos especiales Hay algunos Perdón Algunos productos De las ediciones Anteriores Que estoy pensando Considerando Adquirir Ya que D-Rock Los uso En algunos De sus videos Así que Hay como Unos tres productos Me atrevería A decir Que estoy pensando Adquirir Ya que D-Rock Los utilizo En el Instagram Y están Un buen Buen precio Así que Muchos de ellos Que he visto Muchos de ellos Generalizados Están casi A mitad De precio Así que Siempre van a subir Un poquito Obviamente Por lo que Se le conoce Aquí los taxes Y el envío O depende del lugar A veces me sale Gratis el envío Así que Son cositas Que estamos Pensando A adquirir Por el momento Ya que En esta edición Es nueva Pues Tengo bastante Específico Lo que quería Por el momento Así que Nada mi gente Como siempre Tenerlos al día Con las cositas Que vaya adquiriendo Ok Y otro detalle También Comparte los videos Y suscríbete al canal Para que Estés al tanto De los productos Que estemos compartiendo Tanto de esta edición Como de ediciones anteriores Y le das a la campanita Para que te llegue La notificación De el mismo Ok mi gente Así que nada Se me cuidan mucho Y nos estaremos viendo Muy pronto En el próximo video Chequeamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!